Amén. en el lugar de Padre y con la voluntad de Dios y en dudas, llame por Cristo el Espíritu, Señor nuestro, por la puerta del Espíritu Santo, la iglesia de San Francisco, el poder de su pueblo sustituyado, para que la puerta y por la puerta de su pueblo crece en marcha, la iglesia de San Francisco para la paz. Por eso, Padre, les explicamos que el saldo de Cristo en el Espíritu, es por lo que no se para por ti, de manera que se comienza en el cuerpo y yo voy a hablar de que se viste en un fin, si no muestro, que lo mejor me presta a usted, porque el cuerpo la noche que yo iba a ser estudiante como Padre, ya no te trate a ser el Espíritu, no va a ser el Espíritu Santo, y no va a ser el Espíritu Santo. No va a habernos morado en el hotel, porque el cuerpo me será educado con nosotros. En un modo, para la puerta del Espíritu Santo, ya no te trate a ser el cuerpo de los personas que se han gritado. Tomá, mi hermano, de poder, porque este es el Espíritu Santo, sangre de la vida, que se ha levantado en la tierra, que será derramada a nosotros, como muchos, para el Señor de los pecados. La vida, que se ha levantado en la tierra, y no va a ser el Espíritu Santo. de su padre, hasta el programa memorial de la Constitución Sagrada del Espíritu, de su actividad de las estrategias del Senado de Lielos, y entonces esperamos un evento orgulloso que obtendremos en esta antigüedad el sacrificio rico hispano. Dirigen que quieran sobre la propiedad de la Iglesia y el conozco de la Iglesia con quien mucho quisiste devolvernos a su amistad para que nos agradecemos con el pueblo y la santa del Espíritu y él es el Espíritu Santo, porque el Cristo usa lo cuerpo y el Cristo nos pide. Que él nos transforme en un pleno permanente para que el Padre de la Iglesia y el pueblo como los procedimientos, como el Padre de los Espíritus, a José, los ha pagado en la Iglesia y el San Juan, los ha pagado en 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 el Santo y todos los santos, porque en el Señor confiamos en el Espíritu ayúd. Te pedimos para que en esta iglesia de la Iglesia y el Espíritu de la Iglesia se despliega en la Iglesia y el Espíritu de la Iglesia y el Espíritu de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia y el Espíritu de la Iglesia y el Espíritu de la Iglesia.